Te lo ruego carapintero, cuando construya su casa, no pongas marco en su puerta, ni postigo en su ventana, pues quisiera entrar de noche, cuando la luna se agranda, y contemplar a sus cabellos, revueltos en la almohada, carpintero, carpintero, si tienes manos de plata, tendrás un corazón de oro, que atenderás mi demanda. Te lo ruego carapintero, cuando construya su casa, no pongas marco en su puerta, ni postigo en su ventana. Pues quisiera entrar de noche, cuando la luna se agranda, y contemplar a sus cabellos, revueltos en la almohada, carpintero, carpintero, si tienes manos de plata, tendrás un corazón de oro, y atenderás mi demanda. Te lo ruego carapintero, cuando construya su casa, no pongas marco en su puerta, ni postigo en su ventana, atiende tú mi ruego, carpintero, carpintero. Te lo ruego carapintero, sentad mu Punk ayudarte y cantante el alquim de luz de la luna,